¡Vamos, no! Dicho, porque está complejo, ¿no? Sí, mira, es la historia de una chiquita, bueno, una menor de edad, que se vuelve viciosa del juego y después para pagar, o sea, en algún momento le va súper bien, cree que con eso ya va a resolver su vida y entonces se vuelve súper viciosa y se empieza a meter en un montón de broncas al respecto. Y, pues, ¿qué entiendo? Que una cosa es venir a divertirte un ratito, pasártela bien, así como yo que solamente vengo como dos veces al día. Mañana y en la noche. Mañana y en la noche, pero leve. Cambio de turno y toda la cosa. No, 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 realmente sí te puedes venir y divertir y pasártela padre, pero con conciencia, ¿no? Sabiendo que, bueno, tienes destinado tanto dinero y ya no ganaste, ya llégale, o sea. El casino es como las drogas y como el alcohol, hay que saber en qué momento retirarse, porque puede ser un vicio total. A mí me ha pasado de repente, ¿no? Que vas, llevas, no sé, a lo mejor unos dos mil pesos, te los gastas y quieres invertirle un poquito más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente bajarle un poquito para que después no digamos, no, es que mis finanzas ya no tengo ni para la otra quincena y te quedas como Mariana del Barrio. Así es, pero ¿qué crees? También es curativo, mira, me va a matar mi madre por estar contando esto de ella, pero chicos, también de repente, es curativo el bingo. Mi mamá, este, es diabética, es una mujer hermosa, linda, divina, pero si se siente bien mal todo el día y me siento mal, me duele la cabeza, a las 8 de la noche, santo remedio. Es día de ir al bingo, no sé qué milagro ocurre, se cura, se levanta, se pone hermosa, casi, casi consigue novio y se va al bingo. Así que, también tiene su lado bueno. Lista, arreglada y perfumada, vámonos al casino, que ya se me olvidó mi enfermedad. Así es. ¿Te ha pasado a ti, si has apostado mucho? Eh, a veces, sí. Es cara de que sí, ya apostaste mucho y también ganaste mucho. Sí, también, también me han tocado mis súper rachas de suerte de que de repente dices, bueno, vengo con 100 pesos y la pachurra así, dos mil, tres mil pesos y dices, ay, de aquí soy, entonces, hay de todo. Muy bien, me gusta y aparte quiero comentarles a familia, aunque no les importe, que yo prefiero, en lugar de las máquinas, el bingo cantado, que es un poquito más agradable para mí. Y gastas menos. Sí, de a cinco, de a diez, y luego con el dos, tres por uno, se pone raquete, güey. Me han contado. Dice, dice, mi querida Susana, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, un gustazo y no dejen de vernos en el canal de las estrellas, como dice el niño. Y quiero invitarlos a que no se pierdan este capítulo, por las estrellas.